Gregorio Canales Jauregui, coordinador del mantenimiento y operación del Pabellón Cultural de la República, señaló que este recinto contará con recursos propios para su mantenimiento, el cual es costoso debido a su dimensión, considerando al inmueble como un lugar para el desarrollo de eventos de primer nivel. Asimismo, explicó que las instalaciones del pabellón han sido consideradas por diversos artistas de fama internacional como un edificio completo, por lo que cumple con las condiciones para el desarrollo de eventos de primera clase. Y definitivamente, mira, hemos tenido comentarios muy buenos de los artistas nacionales que vienen, pues sí, mira, pero una vez que estuvimos en el museo, como se ha dicho a la señora que ella, pues, en su expresión, decidió un hipoteatro. Informó para la Tribuna Digital, Irving Thomas.